Desde que se asentaron en Puebla, los libaneses nos han compartido su cultura y costumbres a través de su comida. En los lugares que la ofrecen encontrarás las recetas más representativas del Líbano, como quepe, tacos de parra o col, tapule, aceitunas, hummus y jocoque. Muestra de ello es el restaurante del Centro Mexicano Libanés, que hace más de 30 años abrió sus puertas para deleitarnos con sus platillos libaneses e internacionales. La comida libanesa es una tradición, aquí en Puebla hay muchos libaneses. Es una comida muy diferente, es diferente a lo que tenemos nosotros en Puebla, a la comida poblana, pero es una comida exquisita, yo creo que hay para diferentes paladares. Tu estancia será placentera enmarcada por los jardines y la alberca del club. La demanda entre los platillos libaneses que regularmente servimos acá son los tacos de parra, los tacos de col, quepecharola, las tripas rellenas que se llaman game y sopa de jocoque. La comida es símbolo de la hospitalidad de Líbano, por eso para ofrecernos este sabor, la familia Karam abrió las puertas de Biblos hace 17 años. Tenemos la comida libanesa nosotros, igual que Líbano, de nuestro pueblo es Garta, y toda la comida original, excelente. La gente feliz, le gusta, siempre están con nosotros, se apoya. Recomiendo que vengan a comer, está a buen precio, comida origen libanés como está, y todo sabroso la verdad. Biblos es reconocido aquí en Puebla, como uno de los restaurantes más ricos de la comida libanesa. Si quieres conocer un terruño de Líbano en Puebla, ven a la tienda de Biblos, donde podrás comprar desde una artesanía, tabaco, nargiles y dulces típicos, hasta materia prima para elaborar platillos. Líbano surge hace 12 años de la pasión de su propietaria por la cultura y tradición de este país del Mediterráneo. Ella aprendió de las señoras libanesas a cocinar un sinnúmero de platos típicos. Ahora sus mentoras, en compañía de sus familias, acuden al restaurante para disfrutar su sazón. Realmente yo les robé las recetas a las señoras, a las señoras libanesas, o sea, realmente cada una me enseñó su propia receta y yo me las quedé, y eso es lo que yo hago, porque yo soy mexicana, pero me gustó mucho sus costumbres, es lo que me agradó, su forma de cómo hacen la comida con tantas ganas, cómo se esmeran en poner sus mesas, eso a mí me motivaba, y aparte que las mesas ya puestas se ven deliciosas. Este es un comedor de casa particular ambientado con música árabe y belly dance, te sentirás cómodo en un ambiente familiar. Inmejorable, yo la recomiendo ampliamente, precio, calidad y servicio. Yo me quedo con el Kepenayi y los tacos de con y de pan. Magda aprendió en Líbano y de su suegra los secretos de la gastronomía libanesa. Ella se entrega a su cocina con gran dedicación para conquistar paladares. Yo aprendí, sí, porque mi marido es el ibanés, está muy contento, hay veces que le da mucho orgullo porque me dice, ya quisieran mis paisanas tener el sazón que tú tienes o el sabor que tú le das, ¿no? Y ya muchas veces yo lo vacilo y le digo, pues sí, pues es que la perfeccioné, yo le puse el toque mexicano, ¿verdad? Bueno, mi secreto de familia es que a los tacos hay que ponerles bastante cebollita, ajo y aceite de olivo, ¿sí? Y aparte de los condimentos de la pimienta árabe y todo lo demás que se les pone. En este lugar se sirven porciones generosas, ideales para compartir y así probar de todo. El local es pequeño pero acogedor y cuenta con tienda de productos árabes y dulces típicos caseros. Ahora ya sabes dónde saborear lo mejor de Líbano en Puebla, con imágenes de Abraham González, Erika Reyes, El Sol de Puebla, La Revista. El Sol de Puebla